Gente, en este vídeo vamos a hablar de un gran anuncio para el fútbol español que a la vez es decisivo de cara a la continuidad de Messi en el Barcelona. Vamos a hablar también del futuro de Dembélé, de los dos fichajes que le ha pedido Koeman a la puerta, de los frentes abiertos que tiene el Barça en el mercado de fichajes y del futuro de Neto Murara. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 5 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar del acuerdo que hay entre la Liga y CVC. La Liga confirma un acuerdo estratégico con el Fondo de Inversión Internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes. Se trata de un ambicioso plan de inversión que permitirá dotar a la Liga y los clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados. De esta forma la Liga anunció el acuerdo que podría salvar al Barça y a Leo Messi este verano. Este trato, al que la competición ha llegado con el Fondo de Inversión, proporcionará muchísimo dinero a todos los equipos del campeonato. En concreto, tal y como señalan en el comunicado, un 90% de ese dinero irá a parar a los clubes. Los 2.700 millones de euros que aportará CVC se concentrarán directamente en un 90% en los clubes, incluyendo también fútbol femenino, fútbol semiprofesional y no profesional de la mano de la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. Así lo confirmaron. Está por ver cuánto dinero exactamente reciben los conjuntos de primera, pero queda claro que será una inyección económica tremenda que parece que permitirá respirar por fin al Barça. Los azulgrana llevan tiempo con el agua al cuello por su crisis económica y estaba pasando apuros importantes. De hecho, hasta ahora ni siquiera había podido inscribir a los cuatro fichajes que ha realizado este verano. Por su parte, parece que ahora sí podría inscribir en la Liga a Emerson Royal, Eric García, Memphis Depay y Alcuna Güero, cumpliendo con el límite exigido. Con este dinero, los culés no tendrían dificultades para refinanciar su deuda a corto plazo. Para hacer esto y cerrar la continuidad de Leo Messi, el acuerdo con el argentino es total, pero estaba pendiente del mencionado límite salarial de la Liga. Ahora, en teoría, ese escollo estará solucionado y todo podrá concretarse. La Liga, no obstante, deja claro que esta inyección es para determinadas cosas, por lo que el Barcelona tendrá que cumplir estos requisitos para usar el dinero. Para la puesta en marcha de este plan estratégico, los clubes de fútbol asumen un compromiso de destinar la inversión que reciben al impulso de su propio plan de desarrollo acordado con la Liga, que incluirá las siguientes áreas principales, estrategia deportiva, infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación, tecnología y datos, y plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales, comunicaron, hay que ver por lo tanto cómo consigue el Barça defender que usará este dinero para renovar a Leo o aumentar su masa salarial. Se dice que la competición permitirá usar un tanto por ciento a temas estrictamente deportivos, aunque aún no se sabe demasiado del tema. En los próximos días se verá cómo avanza todo y cómo repercute todo esto a la maltrecha economía del conjunto barcelonista. Por tanto, grandísima noticia para el fútbol español y para el Barcelona y Messi en particular. Vamos ahora a hablar de Ousmane Dembélé y es que el Barcelona sabe quién está detrás del francés. El club culé tiene sospechas de que existe un gran club tras las negativas de Dembélé a la renovación de su contrato, ya que el galo termina contrato, recordemos, el próximo año, y es una gran oportunidad de mercado para muchos grandes equipos. El futbolista galo, a día de hoy, está muy cerca de cerrar su ampliación con el club catalán. No obstante, estas negociaciones se han dilatado tanto tiempo debido a que tenía un club presionando con un buen contrato para el próximo año. Según cuenta el diario ASS, el Barça sospecha de que la Juventus de Turín está detrás de las negativas que ha venido propinando Dembélé al cuadro azulgrana en los últimos meses, ya que el equipo turinés está realmente interesado en firmarlo gratuitamente el próximo año. El futbolista francés se ha convertido en una gran opción de mercado ya que sigue sin renovar su contrato y su vínculo en el Camp Nou termina el próximo año. La renovación que le ha planteado el Barça consta de un recorte salarial de más o menos el 50% de su actual salario, ya que Laporta quiere reducir masa salarial por culpa de la enorme deuda que tienen a día de hoy. A pesar de que Ousmane Dembélé ha rechazado en varias ocasiones renovar con el Barça, todo parece indicar que va a haber acuerdo en las próximas semanas, dado que la sintonía tanto con él como con sus representantes están mejorando muchísimo, tanto que parece que podría haber acuerdo más pronto que tarde. Actualmente el extremo francés se encuentra lesionado y de momento se desconoce cuándo puede volver a los terrenos de juego, ya que tenía para más de cuatro meses de recuperación hecho. Así lo opinamos desde el canal que va a hacer que Dembélé finalmente renueve por el Barcelona. Antes de la lesión era todo muy diferente. Vamos ahora a hablar de los frentes abiertos que tiene el Barcelona en el mercado de fichajes. Y es que el club azulgrana está afrontando este verano uno de los mercados de fichajes más complicados de su historia. Todo ello debido principalmente a una gravísima situación financiera que pone en riesgo la inscripción de los cuatro fichajes que ha hecho oficiales. Aunque con el anuncio anterior puede cambiar todo. El límite salarial impuesto por la liga, la falta de ingresos para realizar fichajes de mayor entidad y la negativa de varios futbolistas con fichas anuales descomunales a dejar el Camp Nou colocan al Barcelona en una situación delicada de cara a esta nueva temporada 21-22 que se antoja harto complicada para los hombres dirigidos por Ronald Koeman. Teniendo por delante en este mes de agosto numerosos frentes abiertos que en caso de no ser cerrado puede complicar todavía más ese escenario negativo que en estos momentos se vive en el cuadro azulgrana. El jugador argentino Leo Messi acabó contrato el 1 de julio y pese a que todo el mundo habla de un acuerdo de renovación con una importante rebaja salarial los factores mencionados anteriormente siguen impidiendo que Laporta pueda cumplir uno de los grandes deseos que tiene tras regresar a la presidencia del club añadiendo así más incertidumbre al futuro inmediato de un Barcelona que veremos cómo afronta la recta final de este mercado de fichajes y si logra todos sus objetivos para tratar de minimizar los daños ocasionados por una gestión nefasta bajo el mandato de Bartomeu. Por tanto chicos, así está siendo hasta el día de hoy el mercado de fichajes en clave azulgrana y es que a todo esto Koeman le ha pedido dos fichajes al club. Laporta, presidente del club, afirmó en su momento que todavía faltan entre tres o cuatro fichajes que quieren hacer en este verano. Según el diario ASS, a la vez Ronald Koeman le ha comunicado a la directiva que todavía necesita un par de fichajes más para poder tener una plantilla compensada y capaz de ganar títulos importantes en la temporada actual donde la llegada de Laporta ha generado mucha emoción en el entorno blaugrana. Los fichajes que quiere el entrenador neerlandés son los siguientes por un lado quiere un lateral izquierdo, quiere un suplente para Jordi Alba un jugador que compita con él para el puesto y que lo obligue a mantenerse al máximo nivel durante toda la campaña. Pese a que Alejandro Valdé dejó buenas sensaciones en la pretemporada el entrenador quiere un futbolista más consagrado y que pueda pelear por el puesto como titular el nombre de José Luis Gaya es el primero en la lista luego necesita un mediocampista el holandés quiere un centrocampista que ocupe un rol mucho más llegador lo que quería con Jorginho Wijnaldum y hasta con Saúl Koeman quiere colocar a Frenkie de Jong en otro rol más creativo y tener en el banquillo un plan B para tener más gol en la zona de volantes teniendo en cuenta que Pedri destaca en otros registros con la pelota el problema es que solo pueden ofrecer intercambios para intentar incorporar un futbolista de dicho perfil por tanto estas son las peticiones de Ronald Koeman ya para acabar vamos a hablar del cambio cabido en el futuro de Neto Murara en el caso del brasileño cabe decir que el Barça tiene que amortizar unos 13 millones de euros de su fichaje por lo que si le vende por menos habrá pérdidas el problema es que nadie quiere pagar tanto dinero por un guardameta que lleva dos campañas casi sin jugar por lo que la entidad parece haber renunciado a hacer caja por él nadie quiere pagar para fichar a guardameta por lo que los culés se conforman con quitarse su ficha de encima tal y como apuntan desde Mundo Deportivo el sueldo del Meta está en la escala media de la plantilla por lo que gana demasiado para ser un suplente habitual precisamente este salario es lo que está complicando su salida ya sea en forma de cesión, de venta por un precio simbólico o mediante la carta de libertad nadie parece dispuesto a mantenerle la ficha que tiene en el Barça y así es difícil encontrarle destino por tanto esta es la actualidad culé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!